Gracias por seguir aquí aguantando este esfuerzo casi intelectual que tenemos que hacer para seguir todas las charlas en un lado y en otro. Enfilamos la recta final de la tarde y, bueno, la verdad que, por mi parte, ya quizá he hablado mucho esta mañana, tampoco quisiera extenderme mucho. Además, si estoy en inferioridad aquí, pues siempre hemos... Este año lo hemos subido esta mañana, he hecho un esfuerzo especial también porque hubiera muchas chicas aquí en la parte de arriba. Entonces, insisto, no quiero, por mi parte, extenderme mucho, quiero que hablen ellas. Las mesas de la tarde de proyectos tienen que ver, en cierta forma, con la enunciación de esos principios casi fundamentales que hemos repasado esta mañana en torno a los derechos culturales. Hemos hablado de universalizar, democratizar, acceder, incluir, diversificar en materia cultural y hemos hablado también de crear y producir, de autocrear y autoproducir. Y esto se relaciona directamente con el título de esta mesa, que es ese principio de soberanía y autonomía cultural que hoy más, si cabe, reivindicamos. Probablemente venimos de unos años donde las formas de representación, las formas simbólicas, han estado casi monopolizadas por parte de las instituciones, por parte también del mercado. Entonces, vemos que cada vez la gente tiene más necesidad de reivindicar ese derecho a expresarse, ese derecho a autorrepresentarse, a construir su yo, individual o colectivo. Y estos proyectos que vamos a ver hoy, pues bueno, son una expresión de esa reivindicación y de esa necesidad. Vamos a empezar con... Tengo dos Martas, con Marta Barceló, que nos va a presentar el proyecto del Centro de Investigación Escénica de Sineu. Ella es actriz, trapecista, dramaturga y está ligada desde hace muchos años a la compañía Res de Res. Ella viene de Sineu, está en las Islas Baleares. Y compañía que, por otra parte, ha sido un referente en el Teatro del Circo Nacional durante muchos años y ha girado además a nivel internacional en más de una veintena de países. Marta, sin más, te doy la palabra y nos cuentas el proyecto de investigación escénica de Sineu. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias realmente por estar todavía aquí, porque es verdad que ha sido un día muy denso, con mucha información que procesar, pero bueno, voy a intentar ser clara y más o menos amena en cuanto a explicaros nuestra experiencia. Entonces, nuestra historia, la historia del Centro de Sineu, empieza en 2006, cuando nuestra compañía, que llevaba unos años viviendo en Barcelona, decidimos regresar a Mallorca. Regresar a Mallorca, trabajar desde allí, establecernos, volver a nuestra tierra. ¿Qué pasa? Regresamos, empezamos a buscar un espacio que fuera nuestra sede, la sede de la compañía. Como ha dicho él, hacemos teatro-circo, con lo cual no nos vale cualquier espacio, necesitábamos un espacio con altura y unas dimensiones importantes. Estamos a buscar por toda la isla, estaba muy complicado, paralelamente intentamos seguir creando, estaba muy complicado, todo era muy complicado. Y un día alguien nos habla de un antiguo cine que está en un pueblo que se llama Sineu, es un pueblo de 3.500 habitantes que está en el corazón de la isla de Mallorca, estaba en el centro. Nosotros vamos a verlo, es un edificio que se construyó en 1920, 1929-30, la Segunda República, que se incendió hace 30 años, ahora más o menos, y que desde entonces estaba cerrado. Entonces, nosotros vamos, entramos ahí dentro, es el espacio que nosotros necesitábamos, con el pequeño inconveniente en que estaba hecho polvo, pero hecho polvo de verdad. Y el otro inconveniente que tenía el espacio es que no se alquilaba, el espacio se vendía. Entonces, bueno, es verdad que hay veces en la vida en que o uno va hacia atrás o va hacia adelante, hay que elegir. Y nosotros elegimos, sin pensar mucho, porque también es verdad que a veces cuando las cosas se piensan mucho, no se hacen. Y nosotros somos gente de hacer cosas y necesitábamos ir adelante. Era el 2008, la compañía había trabajado mucho, trabajaba muchísimo, teníamos unos ahorros, la crisis no había llegado. Total, que nos liamos la manta a la cabeza y compramos el espacio. Con la intención primera de que ese espacio fuera nuestra sede. Pero bueno, ya muy pronto nos dimos cuenta de que eso era una tontería. Que si a nosotros también nos había costado tanto encontrar un espacio en Mallorca, es porque no existen espacios dedicados a la creación y a favorecer contextos en la creación de artes escénicas. Con lo cual, nosotros tampoco íbamos a ocupar ese espacio a las 24 horas del día, de los 365 días. Con lo cual, empiezan a hacer la idea de hacer un centro de creación escénica. El problema, que el espacio estaba casi en ruinas. La solución, reformarlo. Nos volvemos a liar, la manta a la cabeza. Durante estos años hemos hecho tres series de reformas. Os voy a pedir si pueden poner el vídeo número uno. Así como voy hablando, porque yo puedo explicarlo mucho, pero si no se ve realmente, no se entiende muy bien lo que se ha hecho ahí. Eso era como estaba inicialmente el espacio. Lo primero que hicimos fue, bueno, quitar todos los trastos, limpiarlo. Y la primera fase fue sacar los restos del anfiteatro y de los palcos y empezar la casa por el tejado. El tejado, como os he dicho, se incendió este espacio. Con lo cual, el tejado que tenía era de chapa. Era una cosa que le pusieron para que tuviera algo, pero realmente era imposible trabajar así. La otra cosa que hicimos, que eso sí que fuimos nosotros, nos atrevimos a, con la entrada, hacer las puertas que son las que ahora están. Ahí nos hemos guiado mucha gente, es decir, esto es un proyecto que yo ahora presento, pero que realmente mucha gente ha estado colaborando ahí para que nosotros ahora, para que yo pueda estar ahora aquí explicando el proyecto. Y no solo, sino estando ahí, realmente pintando, machacando, tirando escombros. Esta reforma se ha hecho con la ayuda de unos fondos europeos, un programa que se llama Líder, y más o menos han financiado el 40% del total de las obras. Una pequeña parte también luego se ha hecho con actividades que nosotros hicimos durante todo un año, que llevan a beneficio de las obras del cine, que también nos sirvió para involucrar a la comunidad dentro del proyecto. Hicimos cenas populares, hicimos actuaciones a beneficio del cine, todos nuestros amigos vinieron a actuar gratis para conseguir también pagar una parte de estas obras. Y el resto lo hemos puesto los socios del proyecto, que somos mi compañero y yo, con fondos personales. Tenemos hecha una preinstalación, ya que hacíamos el suelo, porque tuvimos que hacer el suelo también para nivelarlo y, bueno, estaba en muy malas condiciones. Hicimos la preinstalación del suelo radiante, pero no podemos encenderlo todavía, no tenemos la máquina, ahí ya se nos acabó el tema de la autofinanciación y todo, con lo cual todavía hay muchas cosas pendientes. Pero, bueno, con estas reformas lo que hemos conseguido es tener dos salas. Una que es la joya de la corona, que es el espacio, bueno, es este espacio que veis aquí. Tiene 220 metros cuadrados, 10 metros y medio de altura, es muy adecuado para acoger residencias de gran formato y circo, que es lo que más tenemos. Y la otra más pequeñita, que está abajo, que ya la habéis visto, que nos permite acoger proyectos de menor formato, que tienen menos necesidades. El centro lo pudimos abrir finalmente en febrero del año pasado, con lo cual el proyecto es muy joven todavía. Pero, bueno, durante este tiempo hemos estado trabajando desde diferentes frentes, que nosotros consideramos complementarios y también todos imprescindibles. Por un lado, y principalmente, y aquí si quieres vamos a poner el segundo vídeo, mientras voy hablando, tenemos las residencias. La principal actividad del centro ahora mismo es acoger residencias de artes escénicas. A estas residencias les proporcionamos el espacio, les damos un acompañamiento técnico el día de la llegada, si hay que colgar material, si hay que mirar anclajes, sobre todo si son de circo. Mediamos con el entorno, si las compañías tienen alguna necesidad que requiera, no lo sé, artesanos del pueblo o algún tipo de perfil de persona con la que se quieran relacionar. Nosotros mediamos con ellos y también hemos estado haciendo una serie de vídeos para hacer un archivo de creación. De cada compañía que ha estado en residencia le hemos hecho un vídeo con un poco las imágenes de aquello que he estado creando y una entrevista para, bueno, con el fin de tener eso, un archivo de todas las residencias que el cine ha cogido. Esto lo hicimos el año pasado con una ayuda de Acción Cultural del INAIM, pero bueno, este año nos la han denegado finalmente, con lo cual no vamos a tener que parar de hacerlo. Bueno, no podemos ofrecer residencia, digamos, alojamiento porque no lo tenemos, pero sí que tenemos contacto con alguna casa del pueblo que se puede alquilar a las compañías con un precio, la verdad, muy módico, muy asequible. Este año hemos acogido y vamos a acoger en total como unos 15 proyectos, más o menos la mitad son de Baleares, porque consideramos que hay que realmente apoyar el entorno local. Un 35% son híbridos y esa situación es una cosa que nos ha hecho pensar que nos hemos convertido como en referente de aquellos creadores baleares que se han ido y trabajan fuera y han creado compañías fuera y necesitan un lugar referente como para volver a Mallorca y trabajar desde allí. Entonces, hemos tenido una compañía francesa, el director es Menorquín y ha venido también, sobre todo, compañías establecidas en Cataluña que tienen algún miembro de las Islas Baleares y que han visto en nuestro espacio una oportunidad que hasta ahora no tenían de poder venir unas semanas, un mes a crear en su entorno. Entonces, esto es la residencia, es una de las actividades más importantes. Por otro lado, está la parte, perdón, un 35% y un 15% de compañías internacionales. Eso va a girar el año que viene porque este año hemos estado trabajando mucho la parte internacional. Pensamos que es muy importante para nosotros tener ramificaciones y contactos fuera, extender la red. Somos miembros del IETM. Desde que empezamos vamos a los dos plenary meetings que hacen cada año y a nosotros nos ha sido muy útil, la verdad, para conocer gente, para empezar a presentar el proyecto, para situarnos un poco en el mapa, no solo de aquí, sino de fuera también. A parte, este año hemos tenido una ayuda del Instituto Ramón Llull que nos ha permitido viajar a cuatro centros de creación para conocer también de primera mano e intentar, lo que queremos intentar es hacer un intercambio de compañías. O sea, una compañía que entra en residencia dos semanas en nuestro espacio, se puede ir a un centro de Dinamarca con el que tenemos un convenio y se vaya dos semanas también ahí. Entonces, que haya una circulación de compañías residentes. Con una de ellas, con Volcano Cietar en Gales, ya estamos colaborando. A final de año se va una compañía de Formentera, la enviamos ahí para hacer dos, bueno, se va a hacer residencia. Y por otro lado, y por último, el trabajo del entorno local que estamos haciendo también, que eso lo hacemos mediante dos estrategias de momento. Una de ellas es que, al final de la residencia, les proponemos a las compañías de hacer una muestra abierta, siempre sabiendo que es un proceso. Es decir, y a la gente que viene así se lo hacemos entender. Ahora vais a ver un proceso, no vais a ver un resultado. Entonces, es una oportunidad para las compañías de tener un feedback de primera mano y para el público, pues es una oportunidad de entender y de poder ver lo que es un proceso creativo. Al final de esta muestra se abre un coloquio y la verdad que es un momento para mí muy bonito porque a veces la compañía ha presentado diez minutos de algo y se pasan 45 minutos hablando y discutiendo. Oye, pero tú, ¿y esto cómo va? Y la gente puede entender un poco en qué consiste un proceso creativo, en qué se basa un artista cuando intenta crear, en qué lenguaje, qué tipo de lenguaje quiere emplear. Y también, si es profesional, pues puede ver, digo, del público, si es un profesional local, pues puede entender cómo trabaja esa compañía y le puedes propiciar el contexto para que se puedan conocer y puedan incluso colaborar en algún momento. Y, por otro lado, del trabajo con el entorno, se organiza un festival en Sineu. Organizamos un festival, la compañía, con el Sirvo B, con el Ayuntamiento, en la cual el cine interviene con un proyecto comunitario que el año pasado participaron unas 15 personas, este año unas 20. Se trata de dar la oportunidad a la gente del pueblo de Sineu que, para que no sea solo un público del festival, sino que haya un espacio en el que pueda ser protagonista. Entonces, pues, montamos un pollo con ellos, básicamente, y mal dicho y rápido, es así. Hacemos un proyecto que es diferente, que no necesitamos, no necesitan ser actores profesionales, sino que, es más, el contenido es la globalidad del proyecto, lo importante, que no las interpretaciones. Pero es un espacio en el que, de esta manera, con estos dos espacios, nos vamos creando en el entorno una cantera o una gente, unas personas que, de alguna manera, están siguiendo aquello que hacemos y, para nosotros, median entre nosotros, las compañías y el pueblo en general. Vale, ¿cómo se financia esto? Bueno, ese es el problema. Nosotros no somos ejemplo de nada, ya os lo digo ahora. De hecho, somos un desastre hasta ahora. Somos un ejemplo de cómo arruinarse con un proyecto ilusionante. Nosotros somos una iniciativa privada. Aun siendo así, consideramos que estamos haciendo un servicio público porque estamos cubriendo un vacío que realmente la administración de Baleares no está abandonado, que es el de generar espacios, de generar contextos favorables a la creación y, por eso, intentamos buscar ayudas públicas. El año pasado nos ayudaron industrias culturales y también una institución que depende del Gobierno Balear, que se llama el Instituto de Estudios Balearics. Y también pusimos una pequeña cuota a las compañías por necesidad y, obviamente, tuvimos pérdidas. Pero, bueno, ya contábamos con ello. Era el primer año y hay que ser realista. Es una inversión. Necesitábamos impulsar el proyecto para demostrar que funcionaba, básicamente. Entonces, este año hemos quitado la cuota a las compañías y quien nos ha ayudado este año es IYANK, otra vez, o sea, el Instituto de Estudios Balearics, La Agencia de Turismo, que ha considerado que, no sé, de alguna manera el proyecto, hombre, tiene algunos componentes también, como la reforma de un espacio patrimonio local o compañías internacionales que vienen también al centro, que a ellos les han ayudado a ayudarnos, de alguna manera. El Ayuntamiento de Sineo, que es un ayuntamiento muy pequeñito y, la verdad, no tiene casi dinero, pero sí que nos ayuda en logística. Y, simplemente, el hecho de tener un convenio firmado con ellos, pues a nosotros ya también nos ayuda para ir con ese convenio a tocar otras puertas, tener el apoyo de tu propio ayuntamiento. Y el Consejo de Mallorca, que es la peor institución del mundo mundial, pero que parece que, bueno, finalmente ha entendido que hay que hacer algo para la cultura en Baleares y ha empezado por comprometerse para, a través del Teatro Principal de Palma, ayudar al centro a partir del año que viene. Por tanto, bueno, en cuanto a alternativas económicas privadas, para nosotros la más viable y la que estamos usando a veces es la de alquilar el espacio para rodajes, porque, realmente, ya lo habéis visto, es un espacio ideal para según qué tipos de rodajes. El problema es que es muy difícil de combinar con nuestro proyecto. Es decir, si yo tengo una compañía que viene de Francia y está a diez días y me llaman para un rodaje, yo no puedo decirle a la compañía, mira, este día cinco que estás aquí, quítamelo todo, que va a venir una, va a rodar un anuncio para lo que sea. Entonces, un minuto, ya acabo. Es muy complicado de combinar esas dos facetas para tener ese apoyo económico tal. Entonces, bueno, un minuto, tenemos un pasado muy duro, tenemos un presente incierto, tenemos un futuro esperanzador. Ahora estamos viendo cómo se materializa, cómo se teje ese mapa que nos va a permitir respirar un poco y sacar el proyecto adelante, porque, la verdad, que es un proyecto para nosotros muy ilusinante. Ya lo habéis visto, de hecho, como todos los que estamos aquí presentando, creo que el nivel de compromiso personal al que llega uno para tirar adelante un proyecto de este tipo es altísimo. Ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Quizás sería interesante, al final, si tenemos un par de minutos, también que nos cuentes las condiciones de residencia y cuál es el intercambio que pactáis con ellas. Si queréis, lo dejamos al final, porque igual es un tema interesante también para... Sí, 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 pero bueno, yo creo que si tenemos un minuto nos lo podrías contar. A continuación tenemos a otra Marta, Marta Álvarez, en este caso, que nos va a contar el proyecto de Beat Love en Valladolid. Marta es crítica cultural y mediadora, licenciada en filosofía y tiene un máster también en Historia del Arte. Sus ámbitos de interés están relacionados con los feminismos, la crítica institucional, la cultura libre y la producción local desde la periferia. Valladolid es periferia, sí, ¿no? Pues bueno, esto lo podríamos... Ha desarrollado trabajos de comisariado para museos y espacios culturales independientes y ha diseñado proyectos culturales participativos. Actualmente trabaja como productora freelance y, bueno, a mí uno de los trabajos que me ha... de los que ha hecho más me ha llamado la atención es la mujer punto nodo, ¿no? Que, bueno, que quizá igual también tenemos un momento para hablar de él. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio en primer lugar, ¿no? Y a todas vosotras por estar aquí, que tiene tela. Tengo la presentación... Esa, vale, guay, gracias. Bueno, pues BitLab tiene un nodo de trabajo que somos dos personas, Alberto Marcos, que está por allí, y yo, Marta Álvarez, que nos solemos definir como precarias culturales, a lo que yo añadiría, tozudas. Bueno, esta mesa, entre otras cosas, irá para hablar de, ¿no?, un poco de en qué innovamos estos proyectos, ¿no? Benito nos dijo que hablaramos un poquito de esto. Y yo le he dado vueltas y he dicho, madre mía, ¿en qué innovamos? En nada, en realidad en nada, ¿no? Y no somos ejemplo de nada, ¿no? A colación también de lo que venías diciendo tú. Salvo de cabezonería. De eso tenemos un buen rato. Y entonces pensaba también un poco en metafóricamente cómo tildarnos y me mola mucho la palabra virus, ¿no? Usamos virus, pero tampoco. Porque los virus consiguen viralizar y nosotros no hemos conseguido viralizar. Entonces, más bien diremos que somos moscardones o garrapatas, que me gusta más todavía. Entonces, bueno, por poneros en contexto, no sé si conocéis Valladolid o no, pero seguro que al menos muchas conoceréis el imaginario asociado a la ciudad de Valladolid. Que, bueno, es muy discutible y podemos hablar de muchas cosas al respecto, pero desde luego si algo es Valladolid es niebla. Niebla en un sentido metafórico y físico real. Hay muchos días que te levantas y no ves nada. Entonces, entender Valladolid como una niebla supone un poco que veáis a qué me refiero con el esfuerzo que supone cada paso que intentamos dar en muchos sentidos, pero en términos de innovación cultural. Y además supone que la gente que está haciendo proyectos interesantes, en realidad se esconde en su casa para hacerlos, porque se está más a gustito y más calentita. Y entonces, evidentemente, hacer proyectos colectivos, sumarse, tomar fuerza, se convierte un poco en una osadía horrorosa. Pero, bueno, pues ahí estamos. Uno de los objetivos que ha tenido este proyecto ha sido sacar a la gente de sus cuevitas para ponernos en comunicación y ver si podemos tener más fuerza todas juntas. Y un poco el otro pie es... Era sintomático de Valladolid, ¿no? Siempre hemos hablado con la gente cuando sales y tal. Pues es que no tenemos sitios para trabajar, no nos podemos encontrar porque al final solo tenemos los bares para hacer las cosas, ¿no? Este rollo de que la cultura se relega al bar, que sí, es un espacio de socialización y a todas más se encanta, pero la cultura necesita otros espacios también. Entonces, pues Bitlava apuesta por generar un espacio de producción desde lo público, porque creemos que hay que trabajar como garrapatas desde lo público. Entonces, Alberto y yo somos dos personas un poco locas que intentamos horadar, horadar desde un fuera adentro, porque no estamos ni fuera ni dentro, para hacer hueco en la institución a otros modos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a qué se dedica BitLab? BitLab, sobre todo, es una intersección entre tecnologías y arte. El perfil de Alberto es muy técnico y mi perfil es más discursivo, digamos, menos de hacer y más de aquí, que al final todo se retroalimenta, pero digamos que es este el dúo, el tándem que formamos y que eso también se ve en la práctica del BitLab. Entonces, inicialmente nació como un espacio de producción, idealmente en nuestra cabeza, un espacio de producción de cultura digital, de arte digital. Si bien hemos visto o nos hemos dado cuenta, nacimos en 2014, nos hemos venido dando cuenta de que a la gente le asusta mucho hablar de esto, porque aquí hablamos de Media Lab Prado o hablamos de Make Space y Hacker y no sé qué y a alguno todavía se le ponen los pelos como escarpias, pero digamos que ya tenemos como ciertos conceptos asentados. Pero claro, allí hablar en la periferia de la niebla, pues, es un poco más complicado en este sentido, ¿no? Que parece que la innovación no acaba de llegar, siempre está un poco más por detrás. Entonces, bueno, nos dedicamos a la tecnología y a las artes, pero entendiéndolas en un espacio de producción que se genera de manera colaborativa, participativa, desde la cultura libre y alimentándola, y también entendiéndolo como un espacio pedagógico, educativo, es decir, toda esta nube de conceptos que creo que están muy relacionados, en el sentido de entender la cultura como un acceso no en términos solamente de consumo, sino de producción, pues, ahí es un poco el sitio en el que nos situamos. La cuestión es que trabajamos en este espacio, es el Laboratorio de las Artes de Valladolid, que es el Antiguo Matadero, como este lugar en el que estamos, aunque está bastante estetizado, como podéis ver. Entonces, bueno, este espacio nació en 2010, si bien su nombre remite a las artes, se ha dedicado especialmente a las artes escénicas. Y, pues, también considerábamos que por qué solo las escénicas, que parece que las escénicas funcionan mucho mejor, en Castilla y León especialmente, y la música también medio funciona, ¿no? Pero el resto de artes están como muy desaparecidas. Entonces, bueno, pues pensamos que aquí tenía que haber un espacio, y si se llama laboratorio, pues, hagamos un laboratorio o una cocina o lo que haga falta, pero experimentemos, ¿no? No vengamos solamente a consumir. Esto en contexto de crisis, contexto de recortes, contexto de falta de timón o falta de volante, pues, entre otras cosas, se traduce en que este espacio, pues, no abre todas las horas que quizás debería, o, bueno, la financiación tiene unas residencias cuya financiación es compleja o inexistente, digamos. Entonces, bueno, pues, este es el espacio problemático en el que nos situamos. Y este espacio funcionaba de barrera entre varios barrios de la ciudad, ¿no? Antes era el final de la ciudad y Valladolid ha crecido mucho hacia el sur. Entonces, bueno, pues, esta reformulación urbanística forma parte de un plan, ¿no?, de generar un diálogo entre diversas zonas. Y nosotras tampoco podíamos dejar de entender nuestro proyecto sin establecer un diálogo con el contexto, ¿no? Entonces, nuestro intento siempre ha sido abrirnos a los barrios anexos, digamos, en torno, pero también a la propia ciudad. Perdón. Entonces, bueno, en cuanto a financiación, que parece que siempre es el cuido de la cuestión en el que todo el mundo quiere llegar y nunca nadie tiene soluciones, pues, nosotros tampoco. Y, de hecho, lo hacemos bastante mal. Pues, yo soy autónoma, mi compañero trabaja con una cooperativa, no tenemos ningún tipo de formulación, esto dificulta muchísimo las cosas, pero ¿para qué vas a hacer una formulación, digamos, legal o jurídica si no sabes hacia dónde va nada y si cada vez que tienes que sacar adelante una pequeña cosa del proyecto tienes que volver a explicarlo todo y no sabes si mañana te van a... o sea, no te van a abrir la puerta, digamos, ¿me entendéis, no? Entonces, como que estamos todo el rato ahí sin al final tomar una forma mayor. Pero, bueno, ya os digo que como garrapatas nos hemos agarrado desde el 2014. Entonces, ¿cómo ha ido funcionando? Pues, hemos hecho diversos talleres. Por un lado, una serie de talleres especializados en herramientas tipo Arduino, etc. Por otro lado, una serie de talleres para adolescentes que han sido súper interesantes. Lo que pasa es que la escasa financiación que obtenemos pues, limita la interacción con esos alumnos a dos o tres sesiones al año. Y, bueno, pues, tenemos escasez de materiales, dificultad para acceder al espacio, ya os he dicho. Entonces, bueno, la situación es como muy compleja. Y no es cuestión de quejarme, porque no he venido aquí a quejarme, pero quiero que entendáis que, si bien no innovamos, porque el formato de proyecto creo que se ha hecho, aunque de otras maneras, en muchos sitios, pero la innovación nuestra es el propio contexto, ¿no? El intentar realizar lo que ya se sabe hacer en otros sitios en nuestro contexto. Y, bueno, los talleres para adolescentes en concreto son interesantes no solo porque les enseñamos herramientas de processing y Arduino, sino porque desarrollamos una serie de sesiones teóricas con ellos y ellas, en las que introducimos una visión crítica de las tecnologías, introducimos términos de cultura libre, etc. Son cosas de las que nunca han oído hablar, sus profesoras muchas veces tampoco, y, bueno, genera mucho debate y se van arrancando, etc. Entonces, es interesante. Por otro lado, realizamos una serie de proyecciones de documentales ligados también con cultura libre, gracias a Kulturatorium, que se dedica a este tema. Y, en este sentido, colaboramos con Wikimedia España, que tiene sede en Valladolid, y con otra serie de colectivos a los que siempre nos hemos ido queriendo vincular. En la 59 edición de Semincis, Festival Internacional de Cine de Valladolid, ¿dos minutos? Vale. Coordinamos un ciclo de live cinema que este año también vamos a volver a repetir. Entonces, estamos intentando introducir en diversos eventos de la ciudad nuestra forma de hacer y esta intersección entre cultura, entre artes y nuevas tecnologías. Y, por otra parte, tenemos el laboratorio abierto, que es un poco el eje central, el espacio de experimentación, en el que este año hemos desarrollado este proyecto, que es el Distrito 11, que se centra en la zona aneja al lava, al antiguo matadero, para recuperar su historia en un formato web, archiva, entrevista, etc. Es como una cosa así, un poco monstruosa y plural, con la que hemos intentado establecer un diálogo directo con el contexto. Bueno, esto de alguna manera ya lo he explicado, así que lo voy a pasar. Este era el antiguo matadero, que ahora está bastante cambiado, aunque permanece con el aspecto inicial lo que era la entrada, que es el espacio joven al que en este año nos hemos visto relegados. Esa es otra historia que, si alguien quiere, ya se la contaré. Entonces, bueno, hemos hecho un ejercicio de archivo, de mapeo, con diversos ejemplos, a los que traigo estos dos, Matadero Memoria Ural, que se hizo aquí, y Mapeo Emocional de Barrio de San José, ligado a Harinera, que son dos de los ejemplos en los que nos hemos basado para ir trabajando. Hemos ido colaborando con diversas entidades del contexto, sobre todo con la Asociación de Vecinos Reina Juana, también para establecer un intercambio intergeneracional y abrir un diálogo directo que era necesario. Simplemente hablar, porque el Lava jamás se había dirigido a su contexto más inmediato. Hemos estado en el Archivo Municipal de Valladolid, teniendo graves dificultades para la reproducción de documentos, que supuestamente están abiertos, pero no abiertos a acceso y reproducción, y no. Hemos escaneado el archivo de la asociación, que tiene una cantidad de documentación ingente que se iba a perder, en el sentido de que es analógica, y lo tienen por ahí en cajas. Y el grupo de trabajo, hemos realizado paseos, derivas, entrevistas y debates con diversas personas que se han ido acercando. El equipo ha sido multidisciplinar y la verdad es que se ha ido generando un ambiente de trabajo muy interesante en el que hemos cuidado mucho los afectos entre nosotras, el manejar las expectativas bien y el diálogo muy horizontal entre nosotras. Esto es un paseo que hicimos al barrio 4 de marzo, que es junto al Lava, con una especialista en patrimonio arquitectónico, un grupo de bolilleras de la asociación que vinieron al Espacio Joven a compartir un rato con nosotras y luego nos contaron secretitos. Y bueno, este es un poco el resultado que hemos tenido. Si entráis a la web, que tiene ese nombre tan raro porque ha sido un poco complejo también ubicarla, pues tenemos una línea de tiempo muy enriquecida, un mapa de espacios desaparecidos, bueno, etcétera. Si entráis en la web lo vais a ir viendo. Entonces, bueno, por resumir eso, la negociación constante con la institución es lo que es más complejo y la falta de fluidez y sobre todo, una cosa que me gustaría destacar y ya cierro, es que parece que no, y en algún momento creo que se ha citado antes, pero el tener un espacio que permita la permanencia y la sostenibilidad de un proyecto en un sentido de la ubicación y de poder familiarizarte con el lugar y además establecer vínculos con él es fundamental. Cuando una institución abre y cierra la puerta sin mucho orden y concierto y ahora no tienes espacio aquí porque hay unos residentes entonces te tienes que ir a otra sala y mañana te tienes que ir a la sala del otro lado, o no, tenemos que pedir una cesión porque el diálogo también entre concejalías es otro tema del que se puede hablar, en fin, como veis, tiene como mucho trabajo por detrás que además no se ve, ¿no? Entonces, es muy importante para este tipo de proyectos colectivos generar esas vinculaciones y si no nos podemos atar a un espacio es bastante difícil hacerlo. así que, bueno, os invito a que entréis en la web y conozcáis a fondo esto. Muchas gracias. ¿Quieres empezar? ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? ¿Tú? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Marta, súper interesante lo que nos has contado, nos has hablado de arte y nuevas tecnologías, pero también nos has hablado de archivo, Que al final el archivo es una categoría relacional, fundamentalmente, que el archivo es una suma de partes pero que alcanzan, digamos, su valor por los sistemas de relaciones que entre ellas se establecen, ¿no? Y al final también hemos visto personas, ¿no? Y la relación con el entorno, ¿no? Que también al final nos lleva a otra dimensión relacional del trabajo cultural, ¿no? Que también además va a presentar o representa el Foro de Arte Relacional, que es una creativa artista que estuvo muy en boga hace unos años pero que vuelve a resurgir con fuerza y el Foro de Arte Relacional que Noel y Patricia nos van a presentar, que además se inaugura mañana en Andalucía, pues, refleja claramente esa preocupación nuevamente por las personas y por establecer espacios de encuentro a través del arte, las nuevas tecnologías, el archivo. Sin más, entonces, voy a presentar a Noelia y a Patricia. Noelia es licenciada en Historia de la Universidad de Granada, de Córdoba, perdón, y también doctoranda en este momento por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Por su parte, Patricia López es licenciada en Bellas Artes y también tiene un máster en Investigación y Producción en la Universidad de Granada. Ahora sí. Os doy la palabra Noelia y Patricia. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer tanto a Benito como a la Comisión Organizadora del Encuentro tomarnos en cuenta como proyecto para participar. También daros las gracias a todos vosotros porque somos ya el último proyecto de la mesa y creo que es de agradecer que estéis aquí todavía más aguantando. y bueno, me ha parecido también muy oportuna ligando con lo que decía Benito sobre todo el final de tu discurso en el que decías que el lugar era necesario e idóneo para establecer esos vínculos porque precisamente nuestro proyecto ahora mismo nace a raíz de la falta de un lugar y creo que esa falta de lugar, esa falta de espacio, esa falta de territorio, esa ruptura, ese dolor de alguna manera esa herida es lo que ha hecho que nos ha constituido como proyecto y como equipo. ¿La presentación? Bueno, después de todas estas presentaciones también quería presentar a FARC, Foro de Arte Relacional, que somos nosotros, esa idea de equipo que estábamos hablando en el que empezando desde la izquierda quisiera presentar a Paloma, luego estoy yo, Claudia, Fran, Miguel, Patricia, Arturo y Antonio. Todos nosotros somos FARC y realmente nos apetecía participar juntos en una conversación cruzada de alguna manera entre nosotras dos también porque es lo que define la idea de nuestro proyecto, sobre todo el diálogo y la idea de equipo como unión ante una dificultad, ante una carencia. Nosotros como equipo ya estábamos formados previamente, partimos de un proyecto anterior que ha funcionado muchos años en Andalucía y en concreto en la provincia de Córdoba, en El Carpio, que se llamaba Escarpia, un proyecto de intervenciones artísticas en el espacio natural y urbano. Ya lleva 16 años de recorrido, lo fundó en su entonces Miguel Ángel Moreno, carretero, un compañero del equipo y por problemas de diálogo y temas con la concejalía. En un primer momento se decidió en la quinceava edición no tenernos en cuenta la mayoría del equipo y unas condiciones también muy drásticas que no eran por problemas económicos sino por problemas ya de alguna índole, problemas políticos y otros temas que ahora tampoco pertoca hablarlos. Pero de alguna manera un proyecto que había estado funcionando, que funcionaba, que tenía su público, que tenía su participación, que además tenía una índole social importante de trabajo con el lugar y el pueblo, que había acercado a un medio rural el pueblo y había hecho conectar a los habitantes tanto con la gente y artistas que venían de lugares foráneos y que en ese aspecto era un modelo. De alguna manera ese modelo, esa gestión se trunca por una falta de diálogo, una falta de entendimiento. Entonces, bueno, teníamos dos opciones. O generamos un conflicto y una polémica porque aquí se generó que de alguna manera esto también ponía en debate y en cuestionamiento la idea de proyecto como marca de quién es esa autoría del proyecto, sino de una persona y un equipo que la han ideado, la han estado trabajando muchos años, pero utiliza una institución pública para de alguna manera conseguir las subvenciones y que le dé pie y lugar en ese espacio o es de esa institución pública que de alguna manera da pie a la firma. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, de esa idea de ruptura, en lugar de generar un conflicto, decidimos pasar a la acción que además creo que va muy oportuno con el tema que estamos hoy tratando en este encuentro, esa idea de pasar a la acción y decidimos, ya teniendo esa dinámica rotativa como equipo que llevábamos funcionando muchos años, generar otro tipo de proyecto basado en una filosofía de conversación que era lo que en aquel momento necesitábamos, creo que era como un proceso también de terapia para nosotros esa idea de generar una idea de conversación, cambiar totalmente una dinámica de parar en ese estado de impas y generar algo nuevo y también de alguna manera lo que queríamos era también de alguna manera era provocar, porque el espacio que decidimos sí, era un poco lo que dijo nuestra compañera primera, que hay que demostrar que el proyecto tiene validez aunque tenga sus dificultades para eso, para que se vea que tiene empaque. La imagen anterior era del primer encuentro de FARC, esta es de este segundo encuentro que si bien no tenemos espacio, hemos adaptado el proyecto a ese carácter itinerante y nomada que encontramos que es quizá la innovación de nuestro proyecto, más allá también del carácter de foro, de debate abierto siempre y bueno, será porque no hay niebla como en Valladolid, nosotros sí que como equipo ya estábamos constituidos y en principio el tirar para adelante con este proyecto FARC fue un poco hacer por hacer, por no quedarnos pensando cuál es la problemática que podemos generar, entonces lo pusimos en marcha y este segundo año ya sí que tocó más un poco repensar y por eso creo que lo hemos llamado la ruptura traspasando el terreno. Bueno, una cosa que quería incidir era sobre todo que la idea del proyecto es itinerante, el año pasado lo hicimos en Villafranca de Córdoba que precisamente es traspasando el río el pueblo de enfrente de donde se hacían antiguamente nuestras jornadas, en ese sentido sí que era nuestra manera de reivindicar es bueno, de alguna manera nos habéis apartado pues en vez de quejarnos vamos a hacer otra cosa diferente que sigue basado en la filosofía de conversación y participación y a partir de ahí hemos iniciado otro proceso dinámico que es el que os veníamos a contar que es la idea de innovación del proyecto es a falta de espacio la idea de ir itinerando ahora de momento por la provincia de Córdoba luego quizás puede expandirse en hacer este tipo de encuentros intentando mantener un diálogo con diferentes espacios afines a esta filosofía que promovemos de una investigación artística y experimental que también con la problemática de esta falta de espacio lo que nos hemos dado cuenta realmente es que lo que necesitamos es el poder de la participación de un público activo culturalmente bueno dentro del evento tenemos una convocatoria de creación en la que le prestamos mucha importancia porque creemos todos la mayor parte del equipo somos artistas y nos vemos con esa problemática siempre de encontrar pues la manera de hacer nuestros proyectos entonces es un proyecto muy pobre pero el dinero que tenemos pues es para pagar a los ponentes y para dar una beca a un artista del que se pide que tenga una obra de carácter participativo abierto el año pasado fue María Alcaide instaló esta cama en el espacio abierto a las afueras del albergue y utilizaba todo un dispositivo digital como muy antiguo que funcionaba como archivo precisamente tanto de textos relacionados con el arte relacional como de música y un montón de cosas con las que la gente podía interactuar cuando fuese 24 horas abierto este es el programa de este año bueno citar así las actividades que hacemos constan de tres foros con un ponente normalmente parte de la crítica o de la teoría del arte otro que es artista y la artista ganador o ganadora también hay una cena colaborativa que es como para empezar el evento donde cada participante trae un producto de su tierra y nos presentamos y es ahí como para romper un poquillo el hielo está también el cinema far es una sesión nocturna donde se proyecta una película o pieza documental relacionada con la temática del evento y al final tiene un debate una didáctica expandida propuesta por por Antonio y Paloma que suele ser un taller creativo con una acción grupal al final y bueno que dura se prolonga es progresiva y la radio far que bueno consta en entrevistas tanto a los participantes como a los ponentes y es parte de ese archivo que engrosa la web por ejemplo una fórmula de financiación para el proyecto que no os hemos comentado es bueno el proyecto lo autofinanciamos nosotros cuando decidimos empezar decidimos partir de cero en su financiación y y bueno la idea y la fórmula es que la gente se matricule o sea los participantes sean público activo pero claro de alguna manera hay que sufragar los gastos del evento y entonces la dinámica de participación es a través de matrículas el año pasado sí que tuvimos una ayuda de la de la fundación de artes plásticas Rafael Botí y bueno y sí que nos hemos constituido como asociación cultural por esa idea también del sentimiento de que es nuestro proyecto y de alguna manera también conseguir ese tipo de ayudas y financiaciones de alguna manera lograr que el proyecto sea sostenible estamos en ello bueno esta es una imagen de la cena colaborativa una de ellas sí bueno también tenemos el programa FARC 365 que este es en colaboración con la fundación Daniel Lina y Carasso el director de precisamente esta línea que llevamos de actividades porque no solo es el foro como el que inauguramos mañana sino que llevamos algún tipo de actividades dirigidas por otras entidades en este caso nuestro compañero Miguel Ángel Moreno dirige un programa formativo de convivencia de tres días entre alumnos universitarios estudiantes de bellas artes de historia del arte que conviven con un taller intensivo durante un artista del cual de ahí surge un resultado esa experiencia realmente es muy positiva porque este tipo de formación sobre todo en Andalucía porque es un programa formativo para Andalucía las universidades desde luego tenemos pocos espacios como para como para poner en contacto a los creadores con los estudiantes y generar así otro tipo de sinergias y trabajos y proyectos más emotivos que la verdad que está funcionando muy bien y los chavales salen encantados el público el público pues bueno el público en realidad nosotros cuando hicimos el del año pasado era un público muy amplio veníamos con ese bagaje de escarpia contábamos con adeptos de escarpia pero en realidad vino gente vino familias vino gente que no tenía nada que ver con el mundo del arte pero sí cierta curiosidad y bueno esta fue la foto de equipo que sacamos al final este año también ha pasado lo mismo curiosamente vienen desde familias hasta bueno estudiantes profesionales artistas y gente ajena al mundo del arte y mucha gente ajena al mundo del arte y sobre todo de distintas provincias o sea una cosa que nos caracteriza a todo el equipo es que todos vivimos en Andalucía bueno Patricia y yo precisamente somos del norte pero estamos ahora mismo viviendo allí ella de León yo de Barcelona y cada uno vivimos en una provincia distinta y eso de alguna manera también suma energías y suma fuerza en el equipo también aporta conflictos pero bueno porque a la hora de gestionarnos y organizarnos todo es vía mail y siempre pero a la falta de espacio y a la falta de no vivir en la misma ciudad pues hay mucho Skype y mucha conversación virtual que es complicada y larga pero sí que es verdad y resaltable que un proyecto que esa efectividad tan potente que ha generado o sea años previos es lo que nos mantiene fuertes lo que nos mantiene con equipo y aunque no tengamos un lugar nosotros seguimos buscando ese lugar a través de la itinerancia de hecho además nos gusta ahora mismo ahora mismo no queremos posicionarnos y estar en un sitio único sino que esa idea de itinerancia nómada nos gusta vale ya como para terminar pues ponemos esta imagen porque fue bueno este es un mock-up pero fue la publicación que sacamos impresa el año pasado recogiendo un poco los resultados de lo que fue el foro la pongo porque también es como un poco una dificultad superar y un repensar porque no solo queremos hacer como queremos ampliar la cartografía del evento a algo más dinámico más visual quizá en formato revista y un poco como así es como que vamos repensando el proyecto según va cambiando los participantes vamos cambiando nosotros bueno y que de alguna manera que los participantes también de alguna manera forman parte del equipo porque son los que construyen de alguna manera el proceso que es distinto cada vez la participación es súper importante y entonces en estas actas sí que recogimos un poco la opinión de los expertos y en las siguientes publicaciones que serán digitales o sea va a tener mucha importancia todo lo que se va a construir y todo lo que la otra vez lo que se queda fuera del oficial que son las conversaciones que a nosotros nos interesa y por eso decimos la idea de FAR que a nosotros nos gusta es esa idea de que FAR no tiene lugar ni un espacio ni carácter ni localización únicos es un proyecto que muta aprende y crece con el tiempo y las diferentes personalidades que participan en FAR así que que siga creciendo bueno pues como hemos quedado Marta que vaya a la lista a la periferia aquí hemos encontrado tres proyectos que están en la periferia y donde se siente una necesidad de dialogar con el lugar aunque sea un foro itinerante al final tenéis que relacionarnos con el lugar y vosotros ya también lo hacéis y también relacionarnos con las personas creo que es un elemento digamos que podemos encontrar en los tres casos y por el otro lado también detectamos o detecto una relación tensa o conflictiva con lo público también en muchos casos entonces bueno yo lo dejo ahí para el turno de preguntas son un poco las intuiciones que en este ratito pues he podido así sistematizar ¿alguna pregunta? Hola ¿allí? allí bueno en principio felicitaros a las tres por los tres magníficos proyectos que estáis que estáis peleando y sufriendo y llorando y me veo muy afectado sobre todo por las palabras de Marta y ahora mismo acabas de terminar tú como moderador con la misma frase esa falta de relación positiva con las instituciones yo trabajo en una institución pública en un ayuntamiento y veo todos los días los lagrimones y el peregrinar por los despachos y las puertas y vuelve y vuelve y vuelve yo daros ánimos porque hay condiciones que se están planteando que puede que tengamos posibilidad de cambiar las cosas cada vez somos más los técnicos municipales en más ayuntamientos que estamos por modificar y transformar la gestión pública el modelo está agotado absolutamente agotado el modelo del cheque de la chequera de la cultura espectáculo ha acabado ya afortunadamente y por muchos años entonces yo creo que se ha dado cuenta muchísima gente en muchos ayuntamientos y están empezando o estamos empezando a tomar medidas a plantear las cosas encima de la mesa y a replantearnos toda la gestión ahí no hay empresas intermediarias no queremos empresas no queremos adjudicaciones de empresas queremos convenios colaboraciones con cooperativos profesionales y con asociaciones profesionales ahí está creo yo el gran la gran transformación del modelo de gestión cultural por lo cual os animo a que seguís trabajando perseverando porque cada vez vais a encontrar o vais a encontrarnos ahí apoyando vuestras alternativas ¿alguien quiere matizar algo? bueno damos algún damos voz al público de nuevo todos tenemos ganas de tomarnos una cerveza que es gratis además pues bueno por mi parte salvo que ella alguna de ellas quiera así ¿hay alguna pregunta más? yo simplemente discrepo un poco porque yo tengo una empresa llevo 14 años de autónomo tengo una productora creo espectáculos creo talleres para niños creo talleres entretenimiento familiar acerco la historia de España la historia de incluso de otros países que no son de España a través pues en este caso un proyecto que tengo que es un acercar la historia a los niños que a los niños les gustan las espadas enseñar la historia de España a través de las espadas y la ofrezco a los ayuntamientos y la ofrezco a todos sitios pero tengo la dificultad de que yo no conozco a ningún técnico de cultura entonces a mí me cuesta como empresa vender mis proyectos me cuesta bastante entonces lo que me da un poco no rabia sino que no entiendo es que la gente que tiene una asociación cultural que muchas veces no es profesional se contrata y no se contrata la empresa que estamos pagando impuestos que estamos siendo somos gente profesional que nos dedicamos a ello entre las asociaciones culturales hay un montón y se contratan un montón porque son muy baratas y bueno ahí discrepo contigo pero yo a mí me gustaría que las asociaciones culturales fuesen profesionales como tú has dicho pero da la casualidad de que muchas no lo son son gente que es aficionada al teatro o es aficionada a cualquier otra cosa y se contrata simplemente era apuntar esto que nos cuesta mucho acercarnos a el proyecto que habéis planteado el FAR este me parece interesantísimo y yo tengo ya os diré ya os mandaré cosas porque tengo muchas cosas que ofrecer yo llevo muchos años creando cosas pero me cuesta mucho venderlas me cuesta mucho acercarme a la gente que tiene propuestas como la vuestra para poder mostrar lo que creamos en la productora así que intentaré luego encontraros gracias profesionalidad en la gestión cultural y en cualquier otra empresa vital no está relacionada con la forma jurídica de tu institución o sea tú puedes ser igual de profesional estés en una asociación o estés en una empresa o sea yo lo veo claramente así entonces bueno al final la elección de una fórmula jurídica depende de circunstancias a veces puramente coyunturales estructurales o sea que no yo ahí no estoy muy de acuerdo pero bueno si queréis alguna de vosotras matizar algo podemos matizar una cosa que sí es verdad pero porque no nos ha dado tiempo a hablarlo pero a nosotros también nos cuesta muchísimo que también de alguna manera se entienda que esa actividad que hacemos claro también tiene un precio caro porque no tenemos una institución ni nadie que nos esté apoyando dentro entonces al final a la gente le encanta y como que nuestro proyecto tiene así como un punto atractivo pero tenemos la dificultad de que a quien le interesa no tiene el dinero o claro le parece realmente muy caro y a nosotros nos cuestan es una dificultad importantísima porque entendemos su situación porque de alguna manera estamos igual pero es que no puedes rebajarlo y estamos condicionados a esa idea de ¿no? de la de la cultura o sea tenemos la idea de la cultura como recurso pero también como como un bien necesario y común para todos estamos ahí enfrentados entre entre ese conflicto es muy difícil realmente desde la propia autonomía llevar a cabo este tipo de proyectos porque es que al final hay que financiarlos o sea la idea es muy bonita pero también estamos enfocados desde las buenas prácticas y queremos que todo el que o sea que el ponente que viene que el experto que viene que el el creador que es seleccionado a través de convocatoria tenga un tenga un sueldo digno ¿no? por participar allí y algún día que lo tengamos nosotros y algún día que lo tengamos nosotros ese es nuestro objetivo que de momento bueno yo quería añadir que efectivamente yo creo que hay cosas que están yo creo que hay cosas que están cambiando y y que queda mucho por cambiar y y nos toca luchar mucho ¿no? recupero una cosa que se ha mencionado antes ¿no? o sea no nos puede asustar hablar de de movimiento sindical o no nos puede asustar el hablar de condiciones de producción de condiciones de la vida y de la precariedad en la que estamos porque es horroroso intentar sobrevivir cada semana ¿no? entonces sí yo creo yo creo que se puede pero pero hay muchísimo trabajo por hacer hay mucha gente que sigue copando puestos de poder de manera jerárquica y ejerciendo violencias sobre todas y si eres mujer y si eres racializada y más y más y más ¿no? ahí podemos abrir otro debate entonces esto sigue sucediendo sigue sin decirse nada se beta a la gente en determinados ayuntamientos en fin suceden muchas cosas y no se dicen entonces quiero decir se puede pero hay mucho que pelear y por otro lado yo he entendido la intervención del otro compañero en el sentido de que es verdad que es mucho mucho más publicitario para un ayuntamiento trabajar con asociaciones porque bueno no dejan de ser como representantes ciudadanas ¿no? y las empresas pues tienen como peor publicidad digamos ¿no? ¿me entendéis por dónde voy? o sea es mucho más más enrollado trabajar con la asociación de eso de aficionados de no sé qué que con una empresa a la que tienes que justificar lo que le estás pagando etcétera pero si ese dinero va para una asociación que no es profesional parece que está mucho más legitimado el gasto público entonces yo yo entendiendo en ese sentido estoy de acuerdo o sea creo que hay que profesionalizarlo y hay que hacer cultura de base que no quiere decir que estemos haciendo solo folclore ni solo bolillos ¿no? o sea quiero decir la cultura de base es muchas cosas y toda hay que pagarla de una manera o de otra entonces bueno eso gracias yo casi prefería si hay alguna otra intervención dar la palabra a otra persona pero si no hay más ¿eh? aquí aquí delante sí buenas tardes yo creo que sobrevuelan aparte de lo profesional ¿no? sin decirlo lo del ánimo de lucro y sin ánimo de lucro también que es el otro factor en el que los profesionales de la cultura muchas veces que estoy de acuerdo con lo que dice Benito la profesionalidad va por un lado y luego está lo del ánimo de lucro sin ánimo de lucro que es la forma jurídica prácticamente en la que te interpreta la institución con la que estableces un diálogo una comunicación sea comercial o de otro índole o social pero realmente el tema es que en cultura dada la precariedad el problema o no problema pero la realidad es que ánimo de lucro tenemos los que hemos decidido tenerlo pero lucro a 31 de diciembre tenemos poco y ánimo mucho normalmente entonces claro ese no nos diferencia absolutamente nada más que eso que la forma jurídica porque la asociación o sea sobrevivimos la asociación creando sus puestos de trabajo como la empresa yo soy autónomo hace 19 años con una SL hace 17 años y represento aquí a una asociación profesional de empresas de más de 50 empresas de todos los sectores culturales de Cantabria en este caso y es que se creen artistas se creen creadores no se creen empresas y cuando hablo con las asociaciones con las que establecemos relación se creen exactamente lo mismo y crean exactamente lo mismo y te doy parte de la razón porque realmente las instituciones pero esto va por barrios o por territorios y por gobiernos autonómicos en este caso porque el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Santander que es potente como uniprovincial que es solo nos considera interlocutores válidos a las asociaciones profesionales en este caso no a las a las que habéis comentado ¿no? al resto pero bueno pues bueno teniendo en cuenta lo que es yo creo que damos por concluido la sesión el día la jornada y por lo menos la parte más intelectual ahora nos vamos a la parte más lúdica que está en la zona de muchas gracias a todos gracias